Coronavirus en Colombia, ¿su alcance y qué paso seguir? El Gobierno Nacional ha confirmado ya varios casos de COVID-19 en el país, una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y cuyos síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. En su interés por contribuir a tomar medidas de prevención ante esta pandemia global, la Universidad del Magdalena consultó al doctor Abraham Katime Zúñiga, docente del Área de Microbiología Médica del Alma Mater, con el fin de aclarar información sobre la llegada del virus al país, el impacto que tiene y la forma de detener su propagación. Lo primero es, uno, lo más importante, ¿cómo se transmite el virus? Se transmite por contacto directo o indirecto. Contacto directo es que una persona nos tosa, por ejemplo, cerca, ese virus nos va a ingresar por el aire, digamos, por la respiración. Y el otro es que toquemos algún sitio donde esa persona estuvo y dejó virus y nos toquemos la cara. Lo más importante es que el virus puede entrar tanto por la vía aérea, pero también por las mocosas. Por eso es importante a la gente decirle que no se toque las partes húmedas de la cara, o sea, no nos toquemos los ojos, no nos toquemos la nariz, no nos metamos la mano en la boca. Esa es la parte más importante. Es un virus que tiene una ventaja, que sus particularidades, el agua y el jabón normal, o sea, jabón común y corriente sin tanta cosa, es suficiente. El alcohol común y corriente sin tanta cosa, es suficiente. O sea, podemos tomar medidas con productos de bajo costo, lavarnos las manos con agua jamón, alcohol gel, si usted quiere tener frecuentemente con eso, podría ser suficiente. Según el Galeno, a pesar de haber varios casos confirmados a nivel nacional, no hay que alarmarse por el brote. Con una buena higiene y el uso de tapabocas, el riesgo de contraerlo disminuye considerablemente. Por otra parte, las condiciones climáticas de la región Caribe brindan una ventaja adicional a esta parte de la población, pues el virus no sobrevive por mucho tiempo en superficies inanimadas a altas temperaturas. Resulta que el coronavirus, el virus en las superficies inanimadas, si yo tengo coronavirus en la mano y toco una superficie, dejo el virus ahí. Ese virus a ciertas temperaturas dura horas y muere. Hay estudios, por ejemplo, que muestran que en superficies metálicas, si yo coloco un coronavirus y le pongo temperaturas por encima de 28 o 30 grados, dura 8 horas. Pero si ese mismo coronavirus lo pongo en esa superficie metálica y lo dejo a temperaturas de 4 grados, dura hasta un mes. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos climas calientes es probable que ese es un beneficio, que tengamos menos posibilidad de sobrevivir al coronavirus en las superficies inanimadas. O sea, eso nos va a ayudar mucho con el tema del riesgo de inflexión. Para esta Casa de Estudios Superiores, en el marco de su plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, es importante aportar a la solución de problemáticas que afecten el territorio. Es así que el docente de la institución y experto en infectología viene adelantando capacitaciones al cuerpo médico de la ciudad para actualizar conocimientos en el tratamiento del virus. Lo importante es que la Universidad Magdalena interactúa con ciertas comunidades y yo pienso que la Universidad Magdalena lo que tiene que tratar es de llevar esta información a esas comunidades, llevar la información real, la información veraz, lo que va a ayudar a la gente, lo real. Porque definitivamente el impacto de ser la universidad es en la comunidad. Dando este tipo de información se puede llegar bastante. Es preocupante y tenemos que tener en cuenta que el virus en cualquier momento puede llegar a nuestra ciudad y podemos tener muchos casos. Y si la gente no tiene información de un lado, cómo se lavan las manos bien, cómo se coloca un tapabocas, pronto vamos a tener una afectación importante.